bueno depende, si el cocina si si el cocina si no paso si es pasmado entonces eso, eso nadie se lo va a comer en un restaurante ni por atras pasa entonces diablo por ese tremendo error no se quien te lo dijo pero no no se el le dio pa fue la fe de que se trata? no el dijo claramente youtube que youtube viste? es que youtube le dijo que viera youtube ya si miren youtube pero solo nosotros ese procedimiento prácticamente estuvo mal fracaso total luego si lo escuchaste verdad pero no le echó sal ni nada de eso pues si pero eso ya va con el sabor vaya entonces aparte de eso el procedimiento el huevo lo dejaste muy quemado muy arrebatado si por eso tiene estos colores así como que la cara tuya negra quemada vaya entonces en procedimiento te vamos a poner cuantos? yéndole bien 5 un 5 porque por lo demás y el resultado final estamos hablando de procedimiento verdad? si procedimiento procedimiento no es solo un error procedimiento es todo es todo todo presentación es una cosa yo puedo comerte un error allá y me lo arregle si me queremos espera espera si lo quieres te lo tengo un montón yo estuviera calificando opinaría del procedimiento no presentación en este momento es que la presentación no me lleva a su vida en mi opinión es cero ahí men cero se acaso uno se acaso uno se acaso uno se acaso uno como dice la Nayeli procedimiento es una cosa y presentación es otra así que procedimiento 5 ok? 5 procedimiento 5 diferente vaya quien más viene de escuadre cuáles cuáles cuéntame alguien si se descuadró con alguien de ustedes porque nosotros no parecía como cuando se iba a la cámara si decía como que y lo que hacía era sentarse lo que le dijo usted se sentaba en la pila se sentaba en la pila bien decepcionado eso no es que eso no eso no es que eso no es que eso no es que eso no es que eso no no tuve ajá tal vez con nosotros no pero si como ajá igual si no uno mismo si puede ser pero de escuadrar nunca nos dijo nada ofensivo ni nada de eso de escuadre no tuvo Kevin tampoco tuvo no 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 ninguno nada entonces entonces de escuadre 10 ajá y pero eso no tiene que hacer chiquiado por lo menos ya por lo menos que la muestra con el juego presentación que yo me recuerdo esta nota que solo en física jajajajaja bueno porque si digo si presentación ajá ok presentación mmm mucho verde no se este tal vez hubiera sido algo que se pudiera comer como cilantro pero este es apio pero es apio o tal vez el arroz hubiera ido por aquí en ese mismo plato no está bien así separado porque la roja aquí se me da y no este también está lleno de agua entonces si te rebuscaste pero pero no está así como que digamos wow el verde da con con el anajado y y rábano ajá oh wow oh wow pero bien este que hiciste con el rano po presentación de verdad te vamos a poner un ocho por como se mira de mal preparado también ajá o sea la presentación esta te dio un punto a favor pero esto como se mira de mal hecho y muy quemado se ve muy dorado hubiera preferido otro que no estuviera así de quemado que sea por encima bueno el huevo ni que era va junto sino que va a pedaciado es es cierto definitivamente ocho y esto que calificándote por lástima huela y esto que te ayudó a por el alaspeño que conmigo te ayudó ya ves que lo repuso quitámoselo quitámoselo porque eso no cuento vaya el quedar bien con usted no cuento vaya si lo quita le da un 4 sí de verdad un 4 se lo quita vaya pero te lo tenés que comer si no hay que comer no Armando no pero tampoco lo hubiera puesto ahí entonces te le bajo cuatro puntos aquí pero como el chile pasó por acá te lo subo acá así que vaya 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 entonces ocho y en sabor ahorita en sabor chan 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 te vas a enfermar venite para casa ay pop te vas mira unas alcaldeas listas mejor no te vas a estar comiendo sinceramente el arroz lo hiciste pogo o no el arroz lo hiciste pogo o no el arroz ah si verdad ah pues si lo voy a probar el gordito proba ese no no ese si lo hizo él fue uno todo masoso que tenía en la cacerola ay nunca más bendiga en su estómago eso corta la está chillando salveme salveme ahorita la estripa ahorita la estripa desde ahorita andales están receptores si por favor hey ya me imagino en el baño si hablan dios guardes ayuda el pijan le deben las palomitas o todavía si diablo ese pues no es señas si lo pruebo otra vez le gustan tengo algo que informar en la primera cámara venga chan 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 no se deje chantas hallar no se deje comprarla que la Geraldita noches comprado el auto de chan chan bueno ahora si va el pedo la muna dice que hicieron trampa que recibió ayuda ¿De quién? ¿Y este es tuyo? O sea, eso iba fatal, ¿cómo? De la mona. A ver, yo ni sé. ¿Y por qué no lo dice yo sola, güey? ¿Por qué no lo dice yo sola, güey? ¿Quién le va a querer ayudar más al diablo que la novia? ¿Cama? ¿Cama? Ya vio, ya vio. Miren, ahí nos testiga. ¿Ves que eso iba fatal? Iba fatal, no lo tenía preparado. Ya lo tenía preparado. No, 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 no. ¿Qué te lo salvaron? El arroz. Y se lo salvaron. No, pero... No, no, expliquen bien, expliquen bien. Sí, expliquen bien. ¿Cómo así? Yo tenía el plato tapado con lo del relleno y el arroz. ¿Quién está el relleno, por favor? ¿Quién está el relleno, por favor? ¿Quién está el relleno? Ya estaba tapado hace rato. Es cierto. Espérense, espérense. Pero, espérense. Pero, yo les voy a decir ahora por qué fue eso. Entonces, como yo vi que eso sí iba a tardar demasiado, lo volví a meter ahí para que estuviera calientito a la hora. Y lo puso calentar. Sí, pero yo fue solo así. Pero miren, yo también vi que Jero andaba comiendo. Lo que importa, lo que... Sí, lo que él sirvió, la presentación aquí. No importa lo que allá lo había hecho, se equivocó, lo voy a hacer, se lo comió, lo regaló, no importa. Esto es lo que importa, lo que él presenta aquí. La presentación. Ajá. Entonces, ocho de presentación y sabor. ¿Qué ayuda que te dieron? Es que... Porque eso iba a matar. Muy aceitoso, men. Aceitoso. Mucho aceite. Me gustó. Es que está bueno. De sabor está bueno. De sabor está bueno. De sabor está bueno. Ah. Pero sí está bien, más con chile. La roja. Cama, pero no se llene porque si se llena, ella no va a poder probar los demás. Y ella no le va a sentir el mismo sabor de bueno. Yo me disculpo que lo sienta bueno, dígale. Es que se va a llenar. Quiero asegurarme que no te lo voy a poner. Ah, chica. Piénsela bien. ¿Con mother? Piénsela bien, cama. Un buen porcentaje o un mal porcentaje. Pero con la verdad. Mire la cara que tiene de jugadito. Nueve. Es que está bueno. Está bueno. Tiene una buena. No me vaya a decir que de pie echando nada. Un hueve le va a dar de sabor, cama. Yo no sé qué hizo. Yo no sé qué hizo al final. El hueve o cuantito. Nueve. El recabo de la salsa, todo está bien. Está bien. Puede cocinar. ¿Puede cocinar en la bocana? No, no, no. Está bueno, Pop. Me sorprendí. Bueno, o sea que sí. Está bien. Pero yo lo probé el que dejó allá. No. Está más bueno. Yo quería que lo votara. Ahora suma y saca el jalapeño. Total. Y lo ponen a otra página. Ah, qué fácil. Y luego lo dividís entre cinco para sacar el promedio. Permiso, Pop. 23. Hoy vamos con el gordito. Gordito. Y esto es mi comida, la que no me trae para nada. Así que si la pacaya a mí no me gusta. Pero es buena cara, pero es buena. Pero como es mi trabajo, voy a calificar el sabor general. Pero siendo sincero, no solo porque no le gusta. Ajá, tiene que bajar el sabor todo completo. No querías a tu nuero. Miren nomás. Vaya, gordito. Su momento ha llegado. Su momento ha llegado. Yo he confiado en usted desde el principio. Cuando usted me dijo que era cocinero, yo le creí. Ajá. Creímos. Creímos. Creímos, cabal. No se mira tan mal, la verdad, fíjese. No, si se plato se mira bien presentable. Así es que, en procedimiento, a usted yo no le vi ningún error. Para ser honesto. Exacto. No vi que hiciera nada mal. Nada. O sea, que si usted sí sabía lo que estaba haciendo. ¿Ya había hecho esto alguna vez en su vida? De otro relleno, sí, pero de pacaya no. Pero a pesar de eso. Era primera vez. Yo con él me quiero casar. Es que él me complementa, yo no sé por qué. Ay, no. Es que lo digo yo, que quedan bien. Ajá. El gord y la flaca. El gord y la flaca. La pareja del 10 hace. Es cierto. Entonces, en procedimiento, definitivamente se lleva el 10. Guau, el primer 10. Estos cuadros ahí sí se llevan 4, porque este camarada solo riendo se pasaba. Ah, no, 10 días. Sí, solo riendo se pasaba. Y ahorita también riendo se pasaba. Bien, se lo riendo. En presentación. Presentación. No, está perdido. No, porque déjeme. En presentación está demasiado simple. Ahí sí, la regamos. Porque está simple. O sea, no había mucho que hacerle, pero sí. Un poquito más. O sea, esto, esto está muy sencillo. Pues cualquiera corta una rodaja de tomate y lo pone en pepino. Así que en presentación sí se lleva un 8, gordito. Impresionante. Y ahora vamos con el sabor. Él dice que preparó dos tipos de pacaya. Ajá. Ese con quesillo, con queso y este sin queso. Lleva algo adentro. O sea, es con queso, pues. No, ojalá el relleno. Pero que lleva el relleno. Corranse, muchach. Queso. Corran. No, no. Todo el del huevo, pues. Corranse. Ah, pues, apaso, esto es de queso. Esta es de queso. Ajá. Miren, caminan ustedes. Estas dos son solo forradas. Esa es la de quesillo. O sea, eso nomás lleva... No, esa es la simple. Esa es la que lleva... Esa es la que lleva... Es que ya están heladas, pero se sienten así, camas. Pero no es tan heladas. Estas son solo forradas las de abajo. No, llevan quesillo. Ah, las de abajo. Ajá, esas no llevan. Pero es porque está helada, camas. Ah, ok. No, es que forradas nomás que no lleva nada. Solo lleva la pacaya con el huevo y luego... Ajá. Ay, esto no me gusta por amargo, pero no. Que no toman los de acá. Son ricas. Primero vamos a probar el arrocito porque hizo un arrocito que... De respeto. No todas las pantallas con el tecito. Es cierto, pero aún así no me gusta. Llegamos, digamos, ni am. Viera cómo nos hace agua la saliva. Es que ese arroz y la bancana te de comer. Ajá. El arroz está suelto. Es que eso... Ni a mí me queda así. Ni a mí me queda suelto. El aguacate está bueno. El aguacate. Literal, el aguacate siempre va a estar bueno. No, a veces no. El pepino está bueno. La lechuga. La lechuga no. La lechuga no. El chile. El chile está bueno. El raba no. El limón. El amdietas. La lechuga. El limón, el chile. El limón. El tomate está bueno. Yo las pacallas. El rágana, el rágana. El bebe que no quiere llegar a las pacallas. Bueno, llegue. Cama, pruébela si es rica. Acordate que el sabor es todo. Pero con queso, Cama. De verdad. Con queso. A mí sí, me encanta. Con queso. Vamos a probarla. No, esta lleva queso. Ajá. Cama. Pero si es bien rica. No sé por qué no le gusta. No está rica. Cordito me guarda. No está amarga. Es que es lo que le digo. Ah. No está amarga. Es que porque lo agarró con el relleno y lo agarró con salcito. Está rico. Y más con el arroz. Es como la flor de isóta. Es que está tierna también. Está tiernita. No haga eso, don Johnny. ¿Le gustó al culo? Mire, le gustó. Es cierto. ¿Cuál le gustó? Vamos a probar la rueda. La pura pacalla. No, esa es la pura pacalla. Esa es concreta. Ajá, esa es concreta. Agarró el troncón. Si agarró el troncón, la vas a sentir. No, el troncón es así. Sí, ¿qué le pasó? ¿He mordido o qué? Un pelo llevado. Ah, sí. ¿Un pelo? Sí. Un colochito del colochito. Ah. Sí. ¿No está mal? Está buena. Vaya, gordito. Es así. En sabor. Como yo ya he probado pacalla. Ajá. Y no me gustaba.